Saca un papel para forjarlo Quiero amanecerme relajado Que el humo tranquilice mis neuronas Quiero mantenerme accionado Con la quica bien tranquilizado Vueltas en la cabeza alucinado Dale fuego y vamos al espacio Despacio elevo el vuelo mente en blanco Los ojos rojos bien sonrientes y presentes Varios kilos de esas ramas verdes Un gallito pa' no perder el estilo A sola, a sola, plebada no de espalda A veces con las gafas bien terciadas Para camuflajear esa viajada Pa' mil gustos tengo y se me da la gana Dale mecha a la orilla de la playa Bien rolado el bolo con mis camaradas Saca un papel para forjarlo Quiero amanecerme relajado Los ojos rojos bien sonrientes y presentes Varios kilos de esas ramas verdes Dale fuego y súbete a este vuelo Y súbete a este vuelo Bien rolado el bolo con miñe Ni un pegue a este vuelo Varios kilos de esos dos